No te desnudes todavía, espera un poco más No tengas prisa, el tiempo es algo que queda detrás La eternidad es un latido, un solo corazón El tuyo, el mío, abrazados en perfecta comunión Cuando el deseo estalle como rompe una flor Te quitaré el vestido, te cubriré de amor Y en la espera, te pediría No te desnudes todavía No te desnudes todavía No quiero que se descubra toda la verdad Que la verdad no es lo evidente, sino su mitad Quiero mirarte con los ojos del amanecer Como la noche mira el día que tarda en nacer Cuando el deseo estalle como rompe una flor Te quitaré el vestido, te cubriré de amor Y en la espera, te pediría No te desnudes todavía No te desnudes todavía No te desnudes todavía No te desnudes todavía No No te desnudes todavía No te desnudes todavía No te desnudes todavía